y ahora déjeme platicarle sobre el tema que ya anunciamos al principio de este espacio noticioso porque ya hay reacciones ante aquel ensayo nuclear de Norcorea fueron los precandidatos presidenciales republicanos Jeb Bush y Marco Rubio dos de los personajes que han realmente reaccionado los dos coincidieron en que la prueba de la bomba de hidrógeno está exponiendo la necesidad de una política exterior estadounidense mucho más contundente aquí las palabras por ejemplo de Jeb Bush creo que tenemos que reimposar las sanciones a través de la mesa si ha sido confirmado que están violando las sanciones y testando una bomba de hidrógeno esto es un gran peligro y si tienen la capacidad de misiles de long-range para lanzar esa arma eso es un peligro directo a los Estados Unidos te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!